Luego de más de un lustro en funcionamiento, la cancha de fútbol ubicada dentro de la unidad deportiva Eloisa La Chiquiscavada se encuentra en condiciones deprimentes, luego de albergar a una de las ligas con mayor convocatoria. Ahora muchos equipos y usuarios se han alejado ante las malas condiciones en las que se encuentra. Bueno, pues en realidad, yo tengo un hijo aquí y en realidad sí necesitamos mucho de la cancha de que la compongan, porque en realidad está muy destruida. De hecho ya pues seis años que ha tenido y pues ya dio lo que tenía que dar y de hecho pues sí se necesita mucho de la compostura que nos vengan a arreglar, ¿verdad? Para que los muchachitos que vienen aquí diariamente a divertirse, pues jueguen a gusto, porque de hecho ha pasado muchas veces que se accidentan por el mal estado en que está la cancha. Entonces sí necesitamos más que nada que vengan, ¿verdad? Para que vean cómo está y que ahorita que están ustedes aquí, por medio de ustedes, hacerle el llamado a las autoridades para que vengan a repararla más que nada, ¿verdad? El llamado es a la autoridad municipal, que hace algunos meses se comprometió a invertir poco más de dos millones de pesos en la rehabilitación. La rehabilitación.